Hola, ¿quieres lucir de melena? Tener volumen, brillo, cuerpo... Pues mira, yo he dado en el clavo. Y además, en plena menopausia. Mi nombre es Raquel Magén, soy dietista, con más de 20 años de experiencia en el sector y 5 totalmente inmersa en el mundo antiinflamatorio. Evidentemente es verdad que los estrógenos bajan y las mujeres solemos caer en picado. Pero hay una solución. Ya no solo para lucir melena, sino cuerpazo y tener un montón de energía y dormir bien. Atención, alimentación antiinflamatoria y tema de las zanahorias. Escribe en comentarios la palabra lista y te regalo, para descargarte, 36 tips para confeccionar tu lista de la compra antiinflamatoria, más un ejemplo de mi lista de la compra. Besitos, hasta luego.